La alcaldesa de Toledo, Milagros Zolón, ha presentado la programación del Festival FEMM 2022, que se celebrará del 3 al 14 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, un programa que cuenta con más de 40 actividades para todos los públicos, que convierte a Toledo en un referente del feminismo y de la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres dentro de la región. El presupuesto es de 48.000 euros, que son 5.000 más que el año pasado, y les puedo asegurar que hay propuestas para todos los públicos, todas las edades y también todos los gustos. Habrá exposiciones, charlas, habrá conciertos, teatro, presentación de libros, cine, rutas, cuentacuentos, actividades deportivas, actividades medioambientales y también talleras. Tal y como ha dicho la alcaldesa, en todos estos años, el festival sigue creciendo no solo en número de eventos y participantes, sino también en entidades colaboradoras comprometidas con los valores de la igualdad en todos los niveles. El programa al completo del festival puede consultarse desde ya en la web del Ayuntamiento de Toledo. El Centro Nacional de Hidrógeno de Puerto Llano es la imagen del cupón de la 11 del sábado 5 de marzo, correspondiente a la serie Ser Sostenibles. Serán 5 millones y medio los cupones que se difundan de este centro. La colección Ser Sostenibles, iniciada en enero, corresponde a los sorteos de los sábados. El objetivo de esta serie es difundir y destacar la apuesta de las 17 comunidades autónomas por una economía más sostenible. El Ayuntamiento de Talavera y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han firmado un convenio para la cesión de un nuevo mural que podrá exhibirse en la ciudad. Una joya que viene a engrandecer el atractivo de Talavera de la Reina de la mano de su cerámica, cuyos procesos artesanales fueron declarados Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. El mural formó parte del espacio Adunia de Casa Decor 2021. Trabajos de poda y tratamiento de árboles son los que está realizando esta semana el Ayuntamiento de Pantoja en distintos lugares del municipio. A la empresa que está con estas labores, contratada por el Ayuntamiento, se ha añadido el camión grúa del consistorio para agilizar estos trabajos, causar menor trastorno de cortes de tráfico y así poder tener más tiempo para atender a otros puntos que se necesitan. Según informan desde el consistorio, el trabajo está siendo más complicado de lo previsto por la cantidad de árboles ya enfermos, al igual que las palmeras, que la pasada tormenta Filomena castigó y que aún habiendo realizado un tratamiento fitosanitario para poder recuperarlos, algunos ejemplares han tenido que ser arrancados. Desde la pasada semana, a petición del Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete, la Confederación del Guadiana, a través de la empresa Atraxa, está realizando tareas de limpieza en las riberas del cauce del río Cigüela, en el tramo que parte del puente de la carreterilla hacia más allá del puente del Escardillo. Según informan las autoridades, cualquier vecino que esté interesado en recoger lenia para uso particular puede pasar a retirarla. Esta semana se ha celebrado en Cebolla una sesión socioeducativa teatral para fomentar las relaciones en igualdad y prevención de la violencia de género de la mano del teatro que cura. Ha tenido lugar en el Instituto Arenales del Tajo, entre el alumnado de bachillerato. Los adolescentes pudieron expresar y reflexionar en conjunto y aprendieron a crear lazos y vínculos más sanos para que sus posibles relaciones de pareja se basen en el respeto y en la igualdad. Estas imágenes corresponden a la visita que la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, realizó esta semana al taller artesanal de fabricación de las alfombras de nudo español de Alcaraz, dirigido por la maestra artesana Trinidad García. Allí la consejera ha manifestado la intención del gobierno regional de declarar este arte en bien de interés cultural. El diario oficial de Castilla-La Mancha publicará una resolución por la que comenzaremos a incoar el expediente que hará posible que esta tradición centenaria de las alfombras de esta localidad de Alcaraz sea considerado un bien de interés cultural con carácter inmaterial. Estamos muy satisfechos de poder contribuir a la riqueza, a la grandeza, a la expansión y a la puesta en difusión de nuestro patrimonio, en este caso un patrimonio inmaterial que no tenemos que dejar perder bajo ningún concepto. La titular de Educación, Cultura y Deportes ha recordado que desde el siglo XIV al XVIII la producción de alfombras de Alcaraz fue muy importante y estos objetos artesanos fueron muy apreciados. Incluso sirvieron para obsequiar a reyes, grandes señores y personalidades como los reyes católicos o Carlos I. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana sábado cielo nuboso o cubierto, lluvias débiles dispersas más probables en el suroeste de la comunidad, brumas y bancos de niebla en zonas altas, temperaturas mínimas en ligero descenso con pocos cambios en el nordeste, máximas en ligero ascenso en la mancha y pocos cambios o ligero descenso en el resto, heladas débiles en zonas altas y parameras de Guadalajara y Cuenca, viento flojo de componente este con sudeste soplando con más intensidad durante las horas centrales, especialmente en la mancha. ¡Gracias! ¡Gracias!